muy buenas chicos cómo están ser bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo de Genshin Impact y esta vez nos toca hablar de Albedo o Alberto o el niño que reparte hostias o el niño soporte de Geo bueno chicos este personaje aunque no conozco mucho de él vamos a aprender el día de hoy de esto y antes de continuar con el vídeo quiero aclararles que el conocimiento que tengo Alberto es muy poco la cuenta que me van a prestar la cuenta donde me van a ver probando Alberto no es mío por lo cual este vídeo puede ser que no sea totalmente 100% lo que yo le diga así que obito con lo que vean y les guste en el vídeo obviamente ya estudiado un poco sobre el personaje así que depende de ustedes si les gusta o no este vídeo así que de antemano lo aviso porque no me gusta mentirle a los que ven mis vídeos precisamente me gusta hablar cosas que son reales para que pues obviamente ellos tengan un vistazo de que mejor en su momento dijimos que Eula era lo mejor pero en este vídeo no podemos decir eso porque el vídeo de Alberto y llegó alguien Alberto bueno Alberto el personaje soporte DPS se viene así que chicos espero disfruten este vídeo y vámonos para allá se viene Alberto se viene Alberto se viene Alberto vámonos muy bien chicos después de haber dado esa introducción hoy nos toca hablar de albedo vale si bien no traía unas ganas muy importantes para hablar sobre albedo pues sí que me ha dejado después de haberlo probado un rato en vivo de hecho estamos en vivo cuando grabó este vídeo un saldito y por la gente pues básicamente quiero hablarles un poquito de albedo cuál es la función de albedo al principio pensaba que era un soporte como cualquier otro soporte la única diferencia es que su util era de 40 puntos pues bueno el día de hoy después de haberlo probado un rato me doy cuenta que efectivamente no entendía por qué le decían que albedo era un personaje soporte DPS vale la razón es sencilla y la vamos a explicar aquí dentro de este vídeo bien la razón radica en que cuando tira esta su habilidad la habilidad es rápidamente vale toda aquella persona que haga ataques dentro de esta habilidad cada dos segundos va a estar generando un daño aproximadamente de 5000 puntos aproximadamente el tiempo que dura la flor es 30 segundos con lo cual alberto o albedo estará haciendo aproximadamente por 10 tics que los contamos a 5000 aproximadamente 50.000 de daño ya y no es necesario que él esté puede estar cualquier otro personaje dentro de él como se llama desde esta flor que está en el piso y él llevará ese daño o sea se va a aplicar el mismo daño para cualquier enemigo que esté dentro de ese campo me resta probar nada más si ese daño se aplicará a todos los enemigos pero supongo que sí se aplicará a todos los enemigos que tengan el círculo por eso es que es tan bueno albedo vale en ese sentido y obviamente al tirar esto y al tirar su última y también hace un ataque especial donde tira siete flores si bien es en siete flores se van a arrancar de manera random durante todo por todo el lugar donde tienes el último por lo general hacia enfrente por lo general esas flores buscarán a los enemigos que están dentro del área del ultimate y dejarán pues un daño bastante considerado si bien la última y no se ve sin constelaciones beneficiada por la defensa que es lo que más escala albedo pues bueno o por lo cual se ve más beneficiado sí que la habilidad de la e si se ve beneficiada por la defensa y cuando tienes la constelación desde vedo pues la última y también se ve beneficiada por la defensa así que esta es la parte principal y usted quiere saber qué cosas a ver si le sirve si hace mucho daño da un soporte también de geo pues obviamente en geo y en su última y también da maestría es en su manera resumida pasemos al siguiente parte vale muy bien chicos ahora hablemos de las habilidades de albedo si bien ya dije todo lo que tenía que decir del rol del personaje albedo vamos a hablar de sus habilidades bien empecemos con la habilidad normal la habilidad que tienen todos los personajes albedo o alberto para los amigos tiene cinco ataques rápidos el ataque cargado y su ataque descendente si bien una de las ventajas de albedo que tiene con referente a su quinta habilidad es que él sí puede aprovechar su ataque descendente vale cosas que normalmente no se aprovecha en la gran mayoría de personal como lo podemos ver bueno voy a mostrarlo rápidamente tenemos uno dos tres cuatro cinco ataques vale tenemos un ataque cargado y como acaban de ver nuevamente y si usamos su habilidad y nos ponemos aquí arriba podemos hacer su ataque descendente podemos volvernos a pararnos hacia otra flor y ataque descendente estos son las habilidades del talento número uno de albedo que básicamente es ataque principal o ataque básico si lo queremos que llevar como ataque básico ahí tenemos lo que es la habilidad con la e ya la cual todo el daño que inflija esta habilidad va a ser de tipo geo y obviamente vamos a crear una flor un área en la cual el todo aquel personaje o enemigo esté dentro de esa área bueno todos enemigos no personajes va a recibir cada dos segundos un daño vale sólo puede haber una flor y ésta se puede resetear cada cuatro segundos dura 30 segundos promedio más o menos que yo le de golpes de que se activa en la flor ya es aproximadamente desde dos segundos con lo cual haríamos aproximadamente unas 10 florecitas pero que haremos que florezcan 10 florecitas aproximadamente con lo cual podemos tener casi por así decirlo permanentemente estabilidad porque el tiempo de espera es muy corto ya cortísimo cuatro segundos y dura 30 o sea dura más de lo que de lo que se tarda en realizar la vida con lo cual podemos estar espameando estabilidad hasta el infinito y es bastante bueno en ese sentido vale de que se ve beneficiada esta flor para hacer daño bueno de la defensa proporcional de albedo como podemos ver aquí en los atributos aquí se ve vale bien vamos a hacer una muestra de esto ya vamos a acercarnos a mi enemigo siempre de prueba les ponemos la flor va a tener un daño inicial y cada más o menos aproximadamente dos golpes van a ver que está saliendo una flor y sale un daño geo vale ese daño geo es el que hace la flor siempre y cuando el enemigo esté dentro de la flor y esto es cada dos segundos y también se puede aplicar con otros personajes que pues estén pegando no necesariamente necesitas tener alberto en el campo o albedo para que aplique ese campo como pueden ver ahí se está activando el flor a dos segundos aproximadamente así que bueno esa es la parte de la habilidad de los talentos de albedo entonces así funciona esa flor tiene otras cualidades pero los hablemos más adelante este solamente es la parte de la e hay que enviarlo a defensa así porque realmente esta habilidad debe beneficiada por la defensa si bien vas a perder daño con los ataques básicos pues puesto que ésta va beneficiada por el daño de ataque pues sí que la flor va a dar un mejor rendimiento porque recordemos alberto es un personaje soporte de ps porque el soporte de ps por la gran cantidad de daño que hace a finales voy a dar un gameplay de esto para que ustedes vean la cantidad burrísima que hace de daño vale bien pasemos a la habilidad de la cuba bien tenemos lo que es la última o la habilidad de la cuba es creación de las mares tectónicas está lo que va a ser básicamente es crear una flor así literalmente y va a elegir daño pero tiene una cualidad nosotros activamos primero lo que es la habilidad de la e y luego activamos la última va a ser siete flores con las cuales hará más daño si bien ya expliqué que estas flores van a ser al azar o van a ir buscando los enemigos y enemigos muy grandes no les van a pegar con mucha suerte pues sí que estabilidad puede beneficiarse por la gran capacidad de amplitud hacia el frente así como una especie de cono hacia el frente se va a beneficiar por ejemplo en el abismo donde va a ser mucho más daño y obviamente en consonancia geo va a ser más daño vamos a probar para que vean cómo se ve la habilidad vale lo único que tengo que hacer es poner esta flor hacerme para acá activa la última y unos dos segundos después se activan esas flores que vieron al azar así funciona la última y de albedo así de sencillo así de práctico no te complique la vida y solamente esa sería la parte de las habilidades ahora vamos a pasar a los talentos de albedo vale muy bien chicos ya que hablamos de las habilidades ahora sí vamos a hablar de la parte de los talentos los cuales como siempre ya saben que en todos los personajes son tres y hay una muy importante que tengo que destacar de las habilidades de albedo si bien albedo no va a ser el cover killer dps sí que va a aportar un daño muy muy grande y relevante sobre aquellos que estén en equipo con él esto qué quiere decir ya que esta habilidad está talento ya que se llama fuerza cal caliza ya va a aumentar un 25 por ciento el daño infligido a los personajes que tengan menos del 50 por ciento de vida esta habilidad puede ser que muchos dirán solamente se activa con el 50 por ciento de vida cuando tú tienes un personaje ya enfrentado a un enemigo que tiene menos del 50 por ciento de vida normalmente este tipo de habilidades en muchos juegos determina lo rápido y la gran cantidad de daño que le puedes hacer si bien esto solamente se va a activar cuando tú actives esta habilidad y el enemigo tenga menos 50 por ciento de vida es un 25 por ciento general que va a hacer la flor esto que quiere decir que cada tic ya que cada tic que haga la habilidad de albedo está que está aquí pero no se le ve está está tic que está aquí vale cuando este personaje tenga menos del 50 por ciento de vida y vamos a ver cuánto le hacen al más normal aquí más prácticamente voy a bajar lo rápido ya que lo vea el 50 por ciento miren hace cuatro mil aproximadamente daño vale está haciendo mil cuatro mil mil ochocientos de tic ahora y ya lo mate perdón se me fue entonces qué es lo que va a pasar por ahí que cuando albedo tenga pues básicamente a un enemigo con menos del menos el 50 por ciento de vida le va a ser 25 porcentualmente de daño como vieron ese último ataque de chavo básicamente explotó al gilichur mayor al rey gilichur lo hizo literalmente con lo cual es un 25 por ciento que no se queda ahí y más adelante viene inclusive hace que se mejore todavía más al ver la segunda habilidad o pasiva la segunda según talento pasiva de albedo es creación de las mareas tectónicas si bien esta habilidad no es que sea la gran cosa porque son 125 puntos maestría sí que es importante saber que la maestría en algunas composiciones como por ejemplo en la de gutao en los anemos esta maestría les beneficia porque recuerden que hace unas partes en el 1.7 si no mal recuerdo o 1.6 bufaron la maestría con lo cual los personajes anemos actualmente se construyen a maestría con lo cual va a hacer muchísimo más daño ese personaje cuando albedo tiene su último que quiere decir esto que cuando albedo tiene su última por ejemplo personajes como shao y de hecho es uno de los que mejor se compone junto con él en equipo personajes como 20 personajes como sacarosas personajes como el efecto suja que son personajes que hacen o dependen mucho de él de la maestría por no decir que casi todos los personajes dependen de la maestría si bien hallado es el único que por lo general no se le builde a maestría al igual que a 20 puestos le funde a mayormente a dps ya por la en el caso de 20 y por la baja recarga de energía que necesita su útil y en el caso de shao pues básicamente porque es un es un dps no es un personaje soporte dicho lo dicho son 125 de maestría que a todos los anemos les va a venir bien por eso la composición más fuerte de él he visto hasta ahora sin contar por ejemplo la de gutao con shinkyu puesto que no lo he visto completamente bien puesto que no en la cuenta que estoy checando no vienen esos personajes no puedo hablar mucho de ella pero supongo que esta maestría sí que el día está ejecutado la maestría va a pegar burrísimo sé que pega burrísimo también por la maestría eso sí lo puedo decir por lo cual puedo decir que esta composición y estos 125 me vienen bien lo único malo de esta de este talento es que se ve necesario que tú tengas el ultimate activado esto quiere decir que activa el ultimate y posteriormente empieces a pegar con ese personaje que se va a ver beneficiado de la maestría si bien a los elementos de piedra ojo no les va a afectar la maestría si a los acompañantes de este personaje por lo cual ya tenemos ojo con esto ya tenemos que hace daño 25 por ciento de daño cuando tienen menos 50 de vida ahora esto suma le un personaje que haga mucho daño como ajustado y le regala 125 de maestría es muchísimo daño el que le estás dando a un personaje que aprovecha esta maestría y obviamente que active la flor de albedo que prácticamente todo el tiempo va a estar en el campo que tengas albedo ya prácticamente no tendrías que tener el campo albedo pones esta madre metes al dps y haces mierda literalmente al que tengas en frente vale y por último tenemos lo que es la alquimia en ello de la alquimia en cuanto a los talentos que pues básicamente funciona como la vida de eula ya que al crear materiales de ascensión para las armas esto es para las armas eula es para los talentos de los personajes un poquito distinto pues vas a poder con vas a tener el 10% de probabilidad de recibir el doble esto que quiere decir si creas a un libro porque es un libro no recuerdo exactamente si es un libro o qué parte es lo que metes dentro del sintetizador y por ejemplo en vez de darte uno vas a tener la probabilidad de que sean dos y metes por ejemplo cinco que normalmente ya en nivel alto mete 5 o 10 para hacer transmutar pues ya no te va a dar por ejemplo 10 a lo mejor te da 12 regalados a lo mejor te da la 13 ya 3 pero esto ya es suerte vale es muy poca la probabilidad existe también mona en mona también te puede regresar materiales pero bueno en nivel alto a veces los talentos te viene bien a la hora de usar estabilidad de talento pero esa es la parte de talento chicos pasemos al siguiente apartado es momento de hablar de las constelaciones albedo y si bien las constelaciones albedo no empiezan con el pie más alto como si pasa por ejemplo en caso de eula que lo vamos a hacer la comparación de los personajes y que va mejorando al mismo nivel que eula esto que quiere decir vale en la primera habilidad nos dice pero el primer en la primera constelación nos dice que cuando explota una flor es decir la habilidad de la e ésta permite que albedo recupere 1.2 de energía y será bueno 1.2 energía recuerden cuando explota la flor es básicamente cada dos segundos o sea que cada dos segundos mientras esté la flor tú vas a estar recuperando 1.2 de energía elemental no especifica ese elemental geo por lo cual esto quiere decir que puede ser una energía neutral y esa energía va a beneficiar a todos los personajes o sea ese 1.2 lo recibe en cada dos segundos todos los personajes con lo cual no parece la gran cosa no parece mucha recarga energía pero sí que lo es y beneficia muchísimo tanto albedo tanto a todos los otros tres personajes que lo acompañan con lo cual no empieza duro con daño pero sí que va a regresar rápido los últimos de sus compañeros con lo cual más rápido último más daño de última ya con lo cual está bien me parece una buena buen inicio ahí tenemos la habilidad que considero es la más poderosa de albedo si bien recuerden que en la última ya no escala por así decirlo con defensa ni con ataque ni con nada por lo cual no recomiendo que le pongan un set que tenga beneficios ataque un defensa precisamente por esta situación mal por esta situación que es lo que pasa con esta situación que al explotar las flores fugaces es decir a explotar una flor de la e van a otorgarle albedo algo que se llama aritmética fatídica durante 30 segundos esto que quiere decir que cuando tú si en esos 30 segundos tú utilizas la ultimate se van a consumir todas las acumulaciones de aritmética fatídica esto no sé cómo se verá a ver esto realmente no encontré como tal en el personaje si alguien lo encuentra me lo puede poner ahí en los comentarios en la parte de abajo ya no encontré específicamente donde viene el apartado de lo que es la aritmética fatídica pero se entiende claramente cómo funciona vale una vez que las acumulaciones se consumen el daño que infligen las explosiones de creación de marea esto es decir las flores que explotan con el último y después de haber puesto la última y explotan ya que son siete ya aumenta la cantidad equivalente al 30% de la defensa de albedo por acumulación esto que quiere decir que las siete flores que hace albedo cuando tiene el último encima de la e van a ser 30% más de daño basado en la defensa de albedo esto que quiere decir no necesito ataque en albedo no voy a construir albedo un ataque lo voy a construir con dos piezas de de un ser que me dé defensa y un ser que me dé por así decirlo me dé daño a la última es porque porque esta segunda constelación a futuro cuando usted la tenga que puede ser antes puede ser después esto ya depende de cada quien va a ofrecer un daño bestial encima muchos depreciamos la defensa como algo que no vale la pena usar porque todos queremos ataque ataque atacante aquí recuerden que un personaje que tiene mucha defensa cuando le resuelten un marraso como por ejemplo no suelta el pony del abismo te vas a poder plantar así de ah 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 te va a poder pegar 20 mil veces y nunca te va a derribar y máximo si tienes junto albedo a alguien que le cure bastante como puede ser noel ese es un mismo elemento para hacer consonancia pues te vas a morir de la risa y parado enfrente él le puedes rascar la panza te puedes quedar ahí rascándote la panza y no te va a hacer nada lo ni con ningún ataque prácticamente porque tienes mucha defensa como es el caso de haber si bien te puede matar por la cantidad de vida que tengas que puede hacer poca los ataques pues no te va a hacer un daño brutal como para one shotear tenemos lo que es la constelación número 3 que ya sabemos que sube tres puntos a la habilidad normal ahí tenemos la caída divina y esta es la razón por la cual la composición más fuerte de albedo considero yo es el conjunto con shao y 20 es precisamente por esto porque como ya les dije tanto albedo como las personas que lo acompañan recuerden que albedo pone una flor en el piso con la cual podemos hacer de elevador y caer en descenso si queremos aprovechar esto pero shao que es un personaje de ps de tipo anemo no necesita perder ese tiempo subiendo en un elevador con lo cual si tienes la constelación 4 pues ya una más hace hueco 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 y revienta de por sí normalmente revienta que los voy a mostrar en un gameplay al final de esto imagínense con 30% más de daño más las reducciones que hacen las flores más el daño 25 con de daño menos pero el daño de 25 por ciento de las flores cuando el enemigo tiene menos del 50% de vida o sea hace un daño brutal literalmente es brutal vale no tengo dudas pero tengo muchas pruebas no tengo dudas pero tengo mucha información que avala lo que estoy diciendo si bien a lo mejor no hace un daño exuberantemente brutal como lo acabo de poner sí que va a ser un daño bastante decente en el abismo pues que bastante y máximo sabiendo que la flores en área con lo cual todo personaje que haga daño en área ya de por sí es burrísimo el daño lo puede hacer porque en el abismo se concentran muchos enemigos a la vez con lo cual le puedes hacer mucho daño a una gran cantidad de amigos y eso te reduce el tiempo que gastas en en pasar la misma vale y por último tenemos la última constelación que está básicamente aumenta en un 17 por ciento de daño los personajes en uso si éstos están en el área de su toma solar y bajo la protección de un escudo creado mediante cristalización bien esto que quiere decir que si tú tienes a songly si tú tienes a noel si tú tienes algún personaje que al entrar en contacto con geo ya ya sea que entren de manera natural con algún otro elemento y quiere una piedra o un escudo de ese elemento por la cristalización que ofrece la composición de geo con otros elementos o de manera natural crees un escudo como lo puede hacer el de noel o en este caso el mejor escudo del juego que sería el de songly vas a recibir 17 por ciento de daño para albedo para tus soportes y para tus dps básicamente al ver es buffo 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 al infinito vas a reventar como soporte me parece bastante bien en ese sentido ufa babufa más bufos más bufos más bufos puedo considerarlo sin miedo a equivocarme que albedo al día de hoy salvo cuando salga coro es el venet de los de los geo ya porque no le pongo albedo en el venet de cinco estrellas para todos los elementos porque precisamente por la consonancia geo pero es limitado a usar dos elementales geo con lo cual pues bueno no vas a poder hacer otras combinaciones como por ejemplo doble fuego como por ejemplo doble hielo porque perdería pues esa ese bono de daño que te darían el doble elemental de geo pero bueno viene de gorou viene hito vamos a esperar a ver que nos tienen que presentar ellos y esto sería la parte de las constelaciones de albedo si me equivoco o no pues bueno yo considero que es bastante bueno vale la pena tirarle está el nivel de eula en ese sentido como soporte es muy bueno así que vale la pena si realmente te interesa pues lo puedes tirar si te ha gustado hasta aquí lo que explicado chicos un like un comentario una solución apoya al canal y eso me ayuda me motiva a seguir trayendo vídeos como estos continuemos con los artefactos de albedo muy bien chicos toca el turno de hablar de los artefactos de albedo y si bien hay diferentes composiciones dentro de los conjuntos de albedo ya puedo decir que hay uno en el cual probablemente destaquemos bastante vale podemos hablar de diferentes sets que puedan beneficiar albedo como lo vamos a hacer en este momento ya esta cuenta como ya dije no es mía y no necesariamente tengo que hablar de ella pero sí que puedo hablar de algunos de estos artefactos vale tenemos lo que es la flor del acantilado si bien da un bono de 15% de daño geo lo cual le viene bien dos piezas albedo también tenemos por ejemplo si lo queremos usar con 4 con 4 piezas que al obtener un cristal creado a través de las relaciones cristalización recuerden que en este caso albedo no puede crear escudos todos los miembros del equipo obtienen durante 10 segundos un 35% de bono de daño elemental del elemento que causó dicha reacción sólo se puede obtener un tipo de bono de daño elemental la verdad ésta si bien puede funcionar hasta cierto punto no albedo no es recomendable porque no estaríamos sacando el máximo daño de albedo recuerden que necesitamos en todo caso para sacar el mayor daño de albedo que el daño se ha salido por la efe antes que la última porque recuerden que la de beneficia a todo el equipo la última y solamente estiró la última y se acabó el asunto vale así que hay que tener en cuenta esa parte tenemos el retroceso meteórico que también puede ser una opción si vamos a usar a personajes con escudo ya con lo cual los ataques normales cargados obtienen un 40% de daño adicional mientras esté bajo esto no sería las dos piezas no sería bueno perdón las cuatro piezas porque recuerden que albedo no da no da escudo otra de las piezas que podría llevar albedo como ya mostré hace un momento porque de esta cuenta no es mía lo llevan con tenacidad de jamás si bien la vida no le viene nada bien albedo es un desperdicio pues bueno le permite pasar ataque y protección de escudo durante cierto tiempo a los personajes con los que acompaña con lo cual pierde daño albedo pero le estaría dando mayor protección y mayor ataque como si fuera un un set d de nobleza vale un set de nobleza entonces pues bueno es una opción y encima pues bueno tenemos la vida no recomendaría ponerle este set no siento que saque el mayor provecho de albedo pero bueno si quieres usarlo como soporte un full full pasarle daño nada más a tus enemigos y para tus amigos y para tus amigos pues bueno ahí está la opción vale la mejor combinación que considero que ustedes pueden usar son dos piezas de nobleza ya dos piezas de nobleza y dos piezas de perdón de este conjunto que se llama flor de la cantilada de alieta esto a qué se debe esto se debe chicos aquí recordemos el bono daño geo va a aplicar tanto para la e como las explosiones de la flor como para la última que va a hacer un daño por esa razón considero que estas piezas son súper excelentes para albedo tomando en cuenta que esto es lo que tenemos ahorita en la 2.3 ahorita les voy a hablar un poquito sobre el nuevo set porque precisamente ese es el que va a cambiar este set que les estoy explicando muy bueno si ya tienes este ser o ya tienes piezas buenas de este set no considero que sea necesario que vayas a sacar el nuevo salvo para probar y testear si es mejor pero con dos piezas de la flor del acantilado agrietado va bien y le pones dos en nobleza y con eso estarías pegando el máximo daño posible con albedo si bien vas a perder la capacidad hasta cierto punto de pasarle daño a los enemigos perdón pasarle daño a tus amigos con como por ejemplo como es con el set de la tenacidad de la armada no lo necesitas recuerda que albedo el daño de albedo perdón el daño de albedo viene de su e no viene de su última no viene de pasarle daño a los enemigos digo a los amigos viene de que todos aquellos personajes estén en su flor van a activar el daño de albedo entonces a qué me refiero albedo no necesita tener un set en el cual trasparse daño o alguna mejora a sus compañeros ya la está pasando solamente con poner la e al poner la e lo único que va a ser cada dos segundos activa su habilidad entonces si yo hago albedo full daño esa e me hacen suficientemente daño como ya lo mencioné que hacemos aproximadamente 11 tick son aproximadamente 11 tick de entre 5.000 y 10.000 o inclusive 18.000 de daño multiplicamos eso por 10 es una burrada de daño no necesita llevar el set de la tenacidad de armadas con dos piezas de la flor real en este caso del conjunto de nobleza más dos piezas del conjunto de petra arcaica va suficientemente play vale así que esa es mi opinión ahora pasemos a hablar sobre el nuevo ser bien en la nueva actualización en la 2.3 por la cual está haciendo este vídeo va a venir pues básicamente este set que tenemos en pantalla ya que se llama cáscara de sueños opulentos este set ahora que ha estudiado albedo prácticamente es un set hecho para él en qué sentido anteriormente en el otro ser que les mencioné que sería el mejor que sería el dedo de nobleza y dos de petra arcaica no teníamos la ganancia del bono geo que se perdía precisamente perdón la de la ganancia de la defensa porque el petra arcaica se enfoca que se enfocaba en el daño geo y el nobleza se enfocaba en el último se enfocaban en dos partes distintas por así decirlo ya no afectaba como todo al conjunto de la e ni al conjunto de la última la cáscara de sueños opulentos que es el nuevo set yo lo recomendaría 100% para albedo porque va a empezar si bien vamos a perder el bono de daño geo recordemos que el bono de daño geo lo podemos recuperar poniendo un artefacto como es la copa de daño geo con lo cual no necesitamos tanto daño geo ya la defensa así porque la defensa recordemos a pecar a la e que es la flor que ponemos que cada dos segundos va a estar haciendo daño cada vez que nuestro personaje pegue con nuestros enemigos peguen o no perdón nuestros compañeros peguen con lo cual este set de perlas para para mejorar lo que es la habilidad de la e encima de eso las cuatro piezas nos van a dar un bono cada tres segundos mientras estemos pegando con albedo ya sea con el ultimate o cualquier habilidad de albedo nos va a dar hasta cuatro acumulaciones cada carga acumulación nos va a dar 6% de defensa y nos va a otorgar el bono que perdimos con la petra arcaica a no por al ponerle este ser lo cual quiere decir que si la pedra arcaica me daba aproximadamente creo que un 20% de daño geo aquí va a ser por 4 es decir 6 por 4 24 nos va a dar ese 24 de 1 año geo o sea que ya no vamos a necesitar la petra arcaica nos va a dar defensa y nos va a dar daño geo las dos cosas al mismo tiempo este set con lo cual le viene perfectísimo al veo si bien las acumulaciones te piden cada tantos segundos que son cada tres segundos albedo no tiene ningún problema al hacer este tipo de cosas porque porque su habilidad o la e pues básicamente tarda cuatro segundos y te pide cada seis segundos con lo cual prácticamente vas a estar activo roto 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 activo boom y tan rápido como eso y tirar el ultimate haces la flor haces el ultimate hace otra flor y otra vez la flor y ya tienes cargada la serie acumulación así que es el mejor set para albedo considero que va a ser el mejor set para albedo bueno si tienes un el set antiguo que acabo de mencionar y lo tienes súper chetadísimo hasta la maranga y a la hora de que quieres probar este nuevo set parmea si no te sale también yo me quedaría con el set antiguo a fin de cuentas va a ser daño geo por dos lados lo cual también beneficia las habilidades en la e y al último y medio albedo lo que pasa es que lo hace de manera separada no lo hace en conjunto y esta nueva si este nuevo set sí que lo va a hacer en conjunto o sea básicamente fue un set o es un set hecho específicamente para que albedo resalte así que si tienes la oportunidad como en mi caso de sacar albedo y eres nuevo tienes este set que específicamente se hizo para él para sacarle el mayor partido lo mismo le pasa algo similar a dilu con el set de la bruja carmesí que prácticamente se hizo para él sin que nadie nos damos cuenta pues básicamente él es el que saca el mayor partido de ese set con lo cual albedo va a sacar el mayor partido de este set ya hablaré de más adelante sobre este set pero por ahora esta es la parte de albedo pasemos a la siguiente apartado chicos entramos en el apartado de las armas un apartado un poquito delicado con albedo si bien he buscado diferentes armas prácticamente el arma que más destacar en este momento antes de la actualización 2.3 es la espada del alba que están viendo en este momento que es una espada de tres estrellas si bien la espada del alba da mucho daño crítico y da probabilidad crítica esta probabilidad crítica se ve ligada a la vida de albedo esto quiere decir que prácticamente albedo tiene que estar con el 90% de vida si albedo llega a recibir daño por debajo es decir por debajo de ese 90% de vida automáticamente albedo pierde el bono de probabilidad lo cual quiere yo recomendaría por seguridad ponerle 50% de probabilidad crítica albedo aunque pierdas un poco de daño crítico y que ese 28 sea x y para que no te preocupes por estar perdiendo esa por la crítica aún así es un alma muy fácil de conseguir por gacha poner y yo creo que esta altura todo el mundo lo debe tener pero si no tienes espada del alba va a venir una espada nueva que van a dar en el nuevo helado perdón en la historia de albedo la 2.3 que vamos a hablar en un momento más pero antes de llegar a ella vamos a ver algunas otras opciones por si no tienes el free to play por si no tienes espada del alba vale la espada más básica de albedo que puedes conseguir en el juego si no tienes por ejemplo espada del alba es la espada del prototipo rencor y tú me dirás bueno el prototipo rencor en qué sentido ya si bien el prototipo rencor es ataque básico todas las armas tienen ataque básico y su segundo estatus es bueno daño físico que para nada le sirve albedo puesto que todos sus ataques salvo el ataque básico hace elemental de geo pues sí que se ve beneficiado por esta parte de aquí ya que a qué se refiere si ponemos albedo a atacar a un enemigo con ataques normales o cargados que para bancar casi nunca lo va a hacer albedo pero bueno puede ser la situación si es la única arma que tienes ya su defensa va a aumentar un 8 por ciento durante seis segundos sólo puede acumularse un máximo de cuatro veces porque quiere decir 4 por 8 8 por 4 son 32 por ciento de defensa esa parte es la que le vendría bien a albedo así como funcionará un nuevo set que les va a aumentar cuatro cargas y nos dará al final 24 por ciento de defensa y 24 por ciento de bono geo pues bueno a esta espada le da un 24 por ciento albedo de bono de bono de daño de defensa y de ataque si bien el ataque no va a ayudar hasta cierto punto ni a la habilidad última ni ahí ni a la habilidad de la e sí que va a ayudar a la defensa y esa defensa se ve beneficiada para hacer más daño con la e de albedo que esa escala con defensa o hace daño a través de la defensa es una opción así que se las dejo por ahí ahí tenemos lo que es la espada negra ya ésta no estoy muy seguro hasta cierto punto solamente había una persona que la recetó cuando yo estuve estudiando precisamente para hablar de albedo si bien la espada no te va a dar como tal un bono de defensa así que te va a dar a uno de los bonos más importantes del juego que es la probabilidad crítica y tener bueno vale la pena ponerle por la crítica en vez de defensa para guardar para cuadrar albedo si vale la pena primero que nada porque aunque no lleves albedo como dps ya y lo lleves de soporte ese 25 27 de problema crítica hace que reduzcas la cantidad de problema crítica que tiene buscar en los artefactos con lo cual ya te permite ponerle para empezar un casco de problema crítica que te da de daño crítico que te da 62 por ciento de problema de daño crítico con lo cual es una burrada de daño crítico más los superstar que les ponga cuyas cuadras más fácil puesto que son 27 casi 30 pues estarían faltando aproximadamente 22 de problema crítica solamente 22 de problema crítica sale muy fácil en un conjunto de artefactos bien buscados y bien moldeados con lo cual puedes ponerle mayor daño crítico en los otros artefactos si bien se va a desperdiciar la vida secundaria como lo es justicia en la parte de abajo pues bueno te verías ahí con la necesidad de solamente aprovechar la probabilidad crítica que bien es un desperdicio del espada pero bueno es una opción por si no tienes alguna de las otras además a otra de las cosas valiosas que da esta espada si por ejemplo te quedas o no quieres llevar healer para no proteger albedo esta espada te va a dar en un bono de recuperación de vida equivalente al ataque de albedo que si bien el ataque albedo no va a ser más alto porque porque lo vas a usar con mayor defensa para sacarle el mayor partido pues bueno está la opción de también que te puede curar vale ahí tenemos la espada de deseo ponzoñoso que básicamente aumenta el daño de la habilidad elemental que esto es la e de albedo recuerden que todo aquello que afecte a la e de albedo pues se viene bien beneficiado y encima nos da un 12 de probabilidad crítico con lo cual no es una probabilidad crítica alta pero sigue beneficiando albedo si es que la tienes a refinamiento 5 si bien la recarga de energía no es necesaria con albedo no considero que la debas poner tan alta ese 45 le viene bien justito para acomodar albedo en qué sentido albedo es un personaje que tiene un talento o una habilidad que solamente requiere 40 por ciento de perdón por el 50 por ciento de energía elemental no es mucha con una pequeña rotación una rotación bien hecha con otros personajes que lleve recarga energía albedo se debe cargar fácilmente sin ningún problema con lo cual más allá de un de un 120 y 140 de recarga energía no recomendaría hacerlo porque estaría desperdiciando todos esos puntos de más para ponerle más daño albedo con lo cual pues bueno es una opción que si la tienes y no la usas para ningún otro personaje pues bueno ahí está beneficiando tanto a la habilidad el daño de la habilidad de la e como la probabilidad crítica para cuadrar la la build de albedo y te regala 45 de recarga energía lo cual es bastante bueno vale aquí hay unas otras opciones que también he encontrado en internet esta espada que están viendo en pantalla chicos no es la mejor opción para albedo pero si no tienes otras opciones vale la espada menoma que es la que dan en creación en la forja de inazuma o cuando consigues el plano y bien la espada de ataque y ese ataque pues es aunque sea muy alto no beneficia en nada albedo ya sí que va a beneficiar albedo a la hora de hacer las pulsaciones como albedo hace pulsaciones tan rápido ya el efecto de aquí aunque vas a perder obviamente daño porque no da defensa ni da problema crítica si es que la tienes esta espada lo que va a hacer es que se puede activar un máximo de cinco de cinco segundos y puedes obtener tres semillas estas semillas lo que van a hacer es que al tirar la última y de albedo pues básicamente vas a ganar y regenerar seis puntos de energía ya con lo cual esos seis puntos energía obviamente al tener la refinada se van a convertir en 12 con lo cual esto se va a convertir en que tú albedo al final recargue más rápido la última por lo cual no es la mejor opción pero bueno puede ser una opción que te puede interesar tenemos también la espada del viajero que si bien no es una espada tan guay está pues está la otra espada que ya dije en la espada del alba pues si no tiene la espada del alba también esta espada te puede servir recordemos que la espada del viajero nos da 27 por ciento más de defensa la defensa recuerden afecta a la habilidad de la ex de albedo con lo cual va a ser más daño al tener esta espada si bien vas a perder por la crítica y él él como se llama y la habilidad de esta arma pues básicamente el efecto no te va a beneficiar hasta cierto punto salvo para recuperar vida que no es la gran cosa puesto que albedo siempre va a estar en composiciones con defensa por así decirlo o con personajes que siempre van a estar protegidos por escudo pues bueno mantendrás a tu albedo sano hasta cierto punto y no se te debe morir tan fácilmente es otra opción no es la mejor pero bueno estamos en esa situación como ya dije la mejor espada es la del alba en caso de que tú no tuvieras alguna de las que ya mencioné y pues bueno tienes la opción de conseguir una espada mucho mejor para albedo o bueno tenemos dos opciones que te pueden venir bastante bien tenemos como primera opción de rango alto tenemos la reflejo de tinieblas que usted me puede decir bueno y para qué carajo quiero ver reflejo de tinieblas cuando el reflejo de tinieblas para empezar te da un daño crítico vale te da un daño crítico del 44 por ciento lo cual así como lo hizo la espada el pase de batalla que te daba problema crítico pues bueno ésta te regala un 44 de daño crítico lo cual ayuda a que uses un casco de probabilidad lo cual ayuda a subir más el daño de albedo en cuanto a daño crítico solamente tendría que cuadrar con un casco de probabilidad y ya en cuanto a sus habilidades secundarias tenemos que otorgar un 12 por ciento de bono de daño de todos los tipos de daño elemental o sea haría más daño geo por así decirlo de ahí tenemos que en vestir daño va a aumentar va a conseguir tres emblemas y al conseguir cada emblema pues no va a subir un 8 16 28 por ciento de bono de daño el de mentar perteneciente a su tipo de elemento baja más daño para alberto vale con lo cual pues bueno básicamente se transforma en esta espada daño 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 no nos va a dar defensa por lo cual no nos va a afectar en nada tanto a la constelación 2 de albedo y solamente no nos va a afectar a lo que es el aumento de daño en cuanto a la e así que nos va a dar daño de bono de elemental con lo cual pues bueno es un daño extra añadido y por último chicos tenemos lo que es la última espada ya que bien va a salir dentro de poquito la llamada espada sin herbal espin le vale esta espada literalmente lo que va a hacer como ya podemos ver de base nos va a estar dando una defensa de 69.0 por ciento y nos va a dar un ataque base si bien no es un ataque altísimo la defensa sí que la va a aprovechar albedo y cuando tengan recuerden si tenemos la constelación desde albedo esta defensa también va a afectar al último con lo cual es una espada bastante bien el problema de esta espada y el más grande problema que yo le veo antes de entrar a lo que es la parte de su habilidad descrita es que esta espada te va a prohibir que uses un casco de daño crítico con lo cual te va a bajar el daño crítico te va a aumentar el daño de la e constante pero no vas a poder hacer mucho daño elevado por así decirlo de daño crítico lo cual es una espada de doble filo de ahí también nos dice que en este caso no las muestran el refinamiento 5 probablemente el refinamiento en nivel normal va a ser como del 40 por ciento más o menos supongo dice que al lanzar la habilidad elemental va a incrementarse la defensa en un 80 por ciento o base si este efecto pues obviamente se va a limpiar cada un segundo después de que se haya lanzado la habilidad elemental con lo cual básicamente esta espada va a beneficiar defensa 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 habría que ver la comparación entre las otras dos espadas de cinco estrellas que ya les mostré que dan tanto de daño crítico como de la crítico para cuadrar y ver cuál da mejor probabilidad de esto recuerden eso sí hay que denotar lo que la defensa al final de cuentas se va a ver beneficiada la habilidad de la e de albedo por lo cual pero bueno es una opción que va a salir si no tienes alguna de las otras espadas que ya mencioné va a salir esta nueva por evento que nos van a regalar en el evento de albedo y pues bueno es una opción pasemos entonces al siguiente apartado ok llegamos a la parte más importante que a todo el mundo le interesa en qué composiciones me va mejor con albedo bien la mejor composición que considero se va a sacar el mayor provecho albedo tomando en cuenta a futuro su constelación c2 pero su constelación de 4 junto con la c2 que beneficia el daño de albedo de la e y del ultimate dándoles parte de su defensa considero que es esta que están viendo en pantalla donde tenemos a xiao sacarosa albedo y noel primero de nada recordemos que albedo en una de sus talentos nos regala 120 o 140 no recuerdo exactamente este momento de de cómo se llama nos regala sin tu cuenta de maestría elemental recuerden que los que mayormente aprovechan la maestría elemental son aquellos personajes 125 perdón con aquellos personajes de tipo elemento viento o anemo con lo cual ya tener dos anemos en el equipo pues obviamente probablemente sea una burrada podamos cambiar hacer otra combinación y yo estoy exagerando pero ya le está dando ese 125 por ciento de maestría tanto albedo se lo estará dando tanto a todos los personajes como puede ser noel sacarosa y xiao cuando tiene su ulti y no recordemos o no olvidemos que por qué razón lo pongo con xiao porque precisamente aparte de esa maestría en las constelaciones cuando tengamos la constelación número 4 nos va a dar 30 por ciento más de daño descendente y el único hasta ahorita del juego que aprovecha el daño descendente al máximo como ya dije es el personaje xiao además de eso recuerden que las consonancias de viento nos estarán dando qué cosas nos estarán dando que se reduce el tiempo de cinco segundos de la recuperación de las habilidades o sea más reducción todavía para albedo para que tire más y espame más su habilidad de la e y que no la necesita realmente un desperdicio para albedo pero bueno pero para los otros personajes y que le viene bien como puede hacer en el caso de noel puede hacer el caso de shongli si nos queremos poner para hacer la consonancia y en el caso de la consonancia de geo pues básicamente nos va a proveer que su escudo es cuando estén bajo un escudo como puede hacer el de noel o el de shongli que en este caso no lo tienen en la cuenta pero bueno shongli sería el pilar ahí pues van a causar un poco más de daño y la resistencia de dicho enemigo se reduce en un 20% con lo cual pues más daño para que albedo haga con su habilidad de la e vale bien aquí está la combinación el mejor exponente aquí lo puse a noel pero no necesariamente es noel es en este caso shongli para poder proteger a los demás el único problema que le veo a esta composición que a pesar de que es muy fuerte hay que tener cuidado de romper escudos probablemente le cueste un poquito más trabajo romper escudos porque los anemos no no destruyen muy bien los escudos según lo que yo he probado de lo que he hecho salvo cuando entran en contacto con otro elemento y cambian lo anemo a ese elemento con lo cual pues ya lo rompen más fácil pero si hacen puro daño específicamente como lo ha sellado de anemo 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 es muy difícil que rompan el escudo pero bien si ponemos por ejemplo en este caso en esta composición noel noel podría romper esos escudos hasta cierto punto rápido con su con su habilidad y además le regala la consonancia otro otro tipo de team que normalmente se habla que es el mejor team de composición para cómo se llama para albedo podría ser en este caso podríamos cambiar en vez de sacar osa a 20 que sería lo mejorcito para sacarle el mayor provecho juntar a los enemigos brincar desde arriba con xiao y mantener controlado el equipo con lo cual ya no necesitaríamos a él sino simplemente ponemos a shongli otro de los equipos que en este caso no tienen ajustado y es el que mayormente se habla que puede ser muy bueno donde venga albedo es un conjunto donde venga albedo y venga shongli junto con hutao que en este caso puse a click hutao y shinkyu con lo cual básicamente este equipo pues podría extender a hutao cubriera por cubierta perdón por shongli tenerla con poca vida hacer los ataques cargados de hutao mientras albedo está haciendo daño con la he puesta en el campo por cada dos segundos que ataque y más del daño que le agregue el shinkyu por los vaporizados vale así que esta puede ser otra composición y una de las últimas composiciones que se puede recomendar free to play o lo más friendly que puede hacer es la composición de albedo caella shing shangli y noel que son personajes desde un principio del juego todas las personas que hemos jugado a genshin deberíamos tener sin ningún problema o deber poder conseguirlo de manera fácil ya los tenemos quizás el único que daría problemas de conseguir todas sus constelaciones sería caella porque shangli y noel pueden conseguir fácilmente entre comillas sus constelaciones cuando salen en el banner pues es lo más facilito que pueden tener para sacar el mayor provecho albedo se puede usar albedo en otras composiciones si usted lo puede usar en cualquiera al fin de cuentas él hace daño solo no necesita estar en el campo con lo cual puede hacer muchísimo daño agregado el problema es que vas a quitar un espacio para hacer consonancia con otros personajes por esa razón se pide en este caso que se lleve albedo con otro geo otro de los consuelos de las combinaciones que puede llevar albedo podría ser que en vez de poner a noel y aquí si habría que tener un poquito de cuidado se puede jugar con ningua con lo cual albedo puede pasar a través de la pantalla de ninguan y pues básicamente incrementar su daño de la e con esto y todo su daño pero además de que ninguan es un dps explota con solamente activar su ultimate y si la tienes a constelación 6 pues básicamente tienes doble ultimate con ninguan con lo cual harías también mucho más daño geo con este conjunto de personajes próximamente a venir hito próximamente va a venir goro que probablemente veremos un alce en cuanto a los personajes de tipo geo entre albedo y gorro van a tener una fuerza bastante a tomar en cuenta así que bueno esas son las combinaciones de personajes que yo considero que puedan usar lo único malo que yo le veo en este caso a albedo y es el único daño realmente aparte de la consonancia que te vas obligado a llevar doble geo que no lo puedes llevar con otros personajes por así decirlo para ganar esta combinación y aprovechar el máximo daño de albedo es que albedo es un personaje elitista a que me refiero elitista ya su composición más fuerte requiere tener personajes como por ejemplo xiao personajes como por ejemplo utao 20 ya que son personajes que si bien con buenos personajes pero si no los tienes es muy difícil que le saques el mayor provecho albedo y que lo tengas protegido si no llevas obligadamente a un gilet con lo cual pues no le vas a sacar el máximo provecho y encima les repito ya tener tres personajes de nivel 5 de rango 5 es bastante complicado para una persona normal yo ni siquiera tengo a ninguno de los dos como no son xiao y 20 porque esta cuenta con una cuenta prestada así que pues bueno ya ese sería el punto más inflexible con el cual yo no debe decidiría por tirarle en este caso albedo lo tiraría por el hecho y mero hecho de probarlo con noel de que viene hito de que viene grow pero si no tengo por ejemplo los personajes que puedan complementar albedo no lo puedan ser escuchado como lo puedan ser sin que puedan complementar a esto como pueda hacer song lee para proteger ajustado pues bueno es cuestión de pensarlo si tienes todos esos personajes que te dije omite lo que acabo de decir y tira por albedo puesto que vale la pena ya hablaré más de esto cuando haga mi vídeo sobre quién es mejor albedo o eula para tirarle y hasta aquí llegaría yo con la parte de lo que es albedo pasaría yo a dejarles el gameplay y cómo se juega albedo para que vean qué tanto porcentaje o qué tanto daño puede sacar y espero que les haya gustado el vídeo se han llegado hasta aquí solamente les dejo el gameplay muchísimas gracias por haber visto el vídeo no se nos olvide dejar su comentario like suscribirse compartir como ya saben siempre esto apoya a todos sus creadores de contenido y si les gusta pues bueno a tirar por albedo les dejo el gameplay yo soy birme despido no sé antes decirles algo en su princesa tiene muchas ganas estudio y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias.